Argentina, vamos a ver si levantamos un poquito la puntería con las entrevistas. A ver, ¿qué tenemos ahí, Maga? ¿Algún mensajito que esté llegando? Obvio, por acá dice Armando de Berazategui, dice Nos olvidamos que Facundo Moyano es del Frente Renovador y que dijo que no conoce al caballo Suárez. ¿Qué podemos esperar? Famosos dirigentes nos mintieron y nos siguen mintiendo. Ahí está, bien, perfecto. También Hugo dice... ¿Se comunican a qué teléfonos? Al once, veintitrés, veintidós, nueve, uno, ocho, nueve. Ese es el WhatsApp y el contestador seis, tres, siete, nueve, veinte, treinta. Vamos. Hugo dice, qué positivo el entrevistado. También Miguel dice, este muchacho es populista acá en el Frente Renovador, un oportunista. Bueno, la verdad que nosotros somos bastante generosos, pero querían... O sea, lo que surgió, la nota esa surgió como consecuencia de que hacemos notas en donde mucha gente, y yo lo expresé así, mucha gente considera que el mini Davos va a ser auspicioso, beneficioso para la Argentina. Esta persona consideraba todo lo contrario, pero bueno, luego de conocer su línea argumental, haber pedido una especie como de réplica para esta situación que estamos varias veces publicando y entrevistando, nos dimos cuenta de que no hay prácticamente línea argumental detrás de esta oposición franca que estaba poniendo este economista. Me voy a charlar con el Momo Venegas, el secretario general del gremio UATRE, y está en línea. Hola, Momo, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Momo, ¿qué pensás de la detención del caballo Suárez? Bueno, mirá, creo que todo indica que tendrá que rendir cuenta por todos los cargos que se le hace ante la justicia, ¿no? Yo creo que, bueno, para eso está la justicia, cuando hay alguna anomalía o algo y hay denuncias de por medio, bueno, la justicia tiene que actuar, y en este caso ha actuado a través de la intervención y, bueno, de un sinnúmero de cargos que le hacen, ¿no? Bueno, ahora lo que aparentemente ha trascendido es que la justicia no se queda solamente con el caballo Suárez, sino que va a ir detrás de Antonio Caló, ya estamos hablando de un hombre que fue uno de los titulares del CGT, es el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿qué pensás también en este particular? Bueno, pienso lo mismo, yo digo, si nosotros estamos expuestos, nosotros estamos conduciendo una organización gremial, en muchos casos obras sociales, y nosotros tenemos que rendir cuenta, anoche yo escuché ahí en Intratable, a Facundo Moyano, a varios que hablaban, nosotros tenemos que rendir cuenta, no es que no tenemos que rendir cuenta lo que hacemos con las obras sociales, con los fondos, nosotros tenemos que dar nuestra declaración jurada cada vez que asumimos nuevamente al gremio, o sea, todas estas cosas están en danza, no es que no se deba hacer. Lo que pasa, bueno, que por ahí en algunos casos, en algún favorito del gobierno, no es el caso mío, porque vos sabés que a mí me metieron preso, tuve tres meses la AFIP en la obra social, vos encontraba a la gente AFIP en el ascensor y no sabías si eran empleados tuyos o eran de la AFIP, estaba tan acudado a verlos, he tenido armamientos, bueno, he sido una persona que fui un perseguido político del gobierno anterior, pero nunca dije que no eran unos corruptos y nunca dejé de decir lo que sentía y veía de ellos, ¿no? Por lo tanto yo creo que, qué sé yo, todos estamos expuestos, si alguien tiene que ir a declarar ante la justicia y demostrar la legitimidad de las cosas que ha hecho, debe hacerlo. ¿Sabés qué creo? Y por ahí no coincidas, pero bueno, es mi pensamiento, ¿no? Creo que en la medida en que la justicia siga avanzando en estas investigaciones que va a ir encontrando, porque evidentemente se decidieron avanzar sobre el caballo Suárez, ahora van sobre Caló y las estafas con obras sociales, hay un montón, hay un montón de trapos sucios de muchos dirigentes sindicales, ¿sabés qué? El movimiento obrero, por definir algún modo, va a decir, nosotros también somos perseguidos, que es básicamente el cliché que, ha elegido o ha escogido el kirchnerismo para decir, somos perseguidos judicialmente. Lo que pasa es que no tienen forma de paralizar al país. Si el movimiento obrero se considera perseguido, paralizan el país. No, 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 yo no creo que nos lleguemos a tanto, ¿no? Cada uno individualmente tendrá que demostrar lo que está haciendo en su organización gremial si es que es citado por la justicia. A lo mejor algunos me lo molestan. Pero yo he sido un perseguido político, porque vos sabés que fui el único preso en el gobierno anterior, fui el único enjuiciado por el gobierno anterior. Bueno, a mí, de los fondos de las obras sociales, era el que menos percibía. Percibía, sacaron una ley para destruirme el gremio. Bueno, me han hecho tantas cosas. Me tomaron el renatre, que después me lo devolvió la justicia, la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí, sí. Entraron con 64 gendarmes como en plena ditadura militar. O sea, yo sí me consideré un perseguido político del gobierno anterior, ¿no? ¿Y no considerás que se dé esa circunstancia ni con Caballo Suárez ni con Caló en caso de que avancen contra él? No, no, de ninguna manera. Yo creo que si pueden demostrar fehacientemente que no tiene nada que ver con los cargos que se le hacen, no va a seguir la persecución, ¿no? No tienen por qué. Tenemos un gobierno normal ahora. Mauricio Macri es un gobierno normal. Es un gobierno que se está ocupando de poner a la Argentina donde debe estar, donde nunca dejó de haber estado. O sea, es que nosotros hemos padecido muchos años esta injusticia a la que nos llevó el gobierno anterior. ¿Cuántos pobres, cuántos indigentes, cuánta inseguridad? Hoy escuchaba también datos de la inseguridad. La inseguridad es parte de la situación que vivió el país, ¿no? Porque una persona sale a buscar trabajo a las 7 de la mañana y vuelve a las 12 de la noche sin ninguna solución y no sé cuántos días puede hacer lo mismo, ¿no? Claro, claro. Vos recién mencionabas a uno de los Moyano, hablaste de Facundo, pero también, por ejemplo, en las últimas horas se pronunció Pablo Moyano, que es el titular de camioneros, ¿no? Y dijo, qué rápido que actuó Canicoa Corral con el caballo Suárez, como defendiéndolo. Y pide que la justicia actúe igual de rápido con Gabriela Michetti. ¿Qué visión tenés acerca de precisamente esa investigación en curso? No sé, mirá lo que pasó con Gabriela. No sé, creo que le robaron algún dinero, no tengo muy claro. Pero la justicia tiene que ser justicia, tiene que funcionar independientemente del poder político. Hoy tenemos una justicia independiente, están actuando. Dios quiera que, bueno, a todos estos corruptos que le han robado no solamente las ilusiones, sino todo el dinero, porque hablan de la ruta del dinero K, pero no es la ruta del dinero K, es la ruta del dinero de todos los argentinos. Yo creo que se tiene que hacer justicia, y por cualquier lado, ¿no? Por donde venga, que tenga que venir la justicia, que venga, se aclare, y que podamos demostrar que realmente los que no hemos tenido nada que ver, lo podamos demostrar. Dice la CGT que no hay sindicato que no tenga reclamos, y detrás de esta palabra de la nueva unidad sindical, en cierto modo se está anticipando una medida de fuerza que podría detonar en cualquier momento. ¿Cómo estás viendo esta situación ahora ya pasando a un plano que tiene que ver con la vida sindical, propiamente dicha, no? Bueno, mirá, nosotros mañana a las 11 de la mañana hacemos una conferencia prensa, porque hemos impugnado este triunvirato, nosotros no participamos del Congreso, y lo impugnamos porque está viciado de nulidad. Un Congreso express, como se hizo para modificar el estatuto, sin la antelación que se merecen las organizaciones confederadas para saber de qué se trata la modificación, se hizo media hora antes del Congreso ordinario, no tenían padrones oficializados. O sea, yo te hago un ejemplo, para votar en la elección de Moyano tenía 242 congresales, para votar en esta que iba en contra tenía 120. Entonces, estas son las negligencias que han cometido para hacer una CGT allornada al masismo, ¿no? Entonces, nosotros hemos impugnado, mañana vamos a hacer una conferencia prensa, y bueno, y vamos a ver todas las impugnaciones que hacemos y los cargos que le hacemos a este triunviro que hoy se ha juntado con las organizaciones sociales, que se están juntando con los mismos corruptos que estuvieron durante 12 años fabricando pobres en la Argentina, con Vudú en las marchas, con De Petri, con Delía, con, qué sé yo, Pérsico, son los mismos que estuvieron 12 años, lucrando a través del gobierno tinerista. Momo, te agradezco muchísimo tu tiempo, y bueno, un día estos tenés que venir a visitarnos acá al estudio, ¿eh? Cuando vos quieras, con gusto voy a estar, ¿eh? Chao, hasta luego. El Momo Venegas, el dirigente de UATRE, el sindicato de los peones de campo. Son las cinco y media de la tarde, tenemos que hacer una pausa antes de la pausa. Los teléfonos, Maga. 6, 3, 7, 9, 20, 30, 11, 23, 22, 9, 1, 8, 9. Pausa, ya volvemos. Al invierno, nos calentamos con las mejores canciones.